Bueno, buenas a todos. Como ya se ha planteado, vamos a continuar con este ciclo de conferencias. Y, bueno, se ha dicho aquí que no he querido decir el tema, no es la temática que vamos a tratar hoy. Porque la temática me parece muy especial, sobre todo porque tiene una relación estrecha con el conversatorio que habíamos tenido en la vez anterior. Porque en la vez anterior hablamos de la soberanía, el concepto de la soberanía. Pero la soberanía es un concepto que utilizan mucho los gobiernos, utilizan mucho los estados, para a través de la soberanía ellos defender, y el poder político de que dispone, defender la implantación de un sistema de gobierno que les permita el control ciudadano y el control del desarrollo de los acontecimientos de un país. Y el gobierno cuando hace esto, pues se apoya en una función que él tiene muy importante, que es la función poder, o el concepto de poder que el gobierno tiene para hacer toda una serie de cosas. Y lo que vamos a analizar precisamente hoy es el poder. ¿Qué cosa es el poder? ¿Cuáles son los elementos que quinteran el poder de cualquier gobierno? Y cómo el poder tiene muchas manifestaciones que vamos a descubrir hoy acá, que vamos a ver aquí. Y aquellas personas que, o aquellas instituciones, aquellos partidos que aspiran un día a tener el mismo control político de que estamos hablando, y el mismo manejo de la soberanía, pues deben entender claro cómo el poder se relaciona con estas cosas. Y vamos a hablar entonces hoy del poder. Del poder en todas sus manifestaciones, en todos sus avatares, que tienen como forma de gobierno. El recurso en que los gobiernos se apoyan, el poder político específicamente. Entonces, para hablar del poder, vamos a comenzar por la noción del poder mismo. ¿Qué cosa es el poder? ¿Qué se entiende por el poder? ¿Qué es el poder? Los elementos que integran el poder. Las fuerzas físicas y económicas que intervienen en esto. Las técnicas del cuadramiento. La legitimidad del poder, cuando el poder resulta legítimo y cuando no lo es. El poder como voluntad social. El poder político, vamos a definir cómo se explica, cómo se expresa lo que es el poder político. Vamos a estudiar o analizar la naturaleza del poder. Los orígenes posibles del poder político. Y otras formas del poder también. El derecho como elemento del poder. Las funciones del poder. Y la titularidad abstracta y real del poder. Repito que para aquellas personas que tienen la perspectiva futura de alguna vez formar parte de un poder, sea este el que sea, es necesario y es conveniente que colocan estos elementos integrantes del poder para poder trabajar con estos conocimientos de causa. Y vamos a empezar por la noción del poder. El vocablo poder. ¿Qué cosa es poder? Para todos nosotros queda claro que el poder es la manifestación de una fuerza, de una posibilidad, de una prerrogativa, de la cual se dispone para, a través de esa prerrogativa, de ese elemento que poseemos, lograr que nuestra voluntad sea cumplida por los demás. O sea, que los demás se avengan a la voluntad que los que detentan el poder tienen y que respondan a esa voluntad del poder. Si existe una agrupación, una persona, una institución que no puede dar órdenes porque no es obedecida, pues sencillamente entonces no tiene ningún poder. O sea, que el poder es un elemento que lo que expresa es una prerrogativa de la cual se dispone para, de una forma u otra, y esto es importante, de una forma u otra, imponer la voluntad de los detentadores del poder al resto de la población, al resto de los seguidores, al resto de los miembros, porque el poder hay que verlo como una forma de subordinación que no necesariamente tiene que referirse a todo el Estado, y de eso vamos a hacer salvedad de esos propósitos. Entonces, el vocabulario poder es eso, es una prerrogativa de que se dispone para, de alguna forma, lograr imponer nuestra voluntad a los demás. Y cuando eso se logra, se dice entonces que existe un poder. Pero no que se tiene un poder. ¿Sí? Bien. El poder existe en todas las sociedades. Porque el poder, como decíamos, es una relación de causa-efecto. O sea, es una relación de, hay una causa que me permite a mí imponer mi criterio a los otros. Y el efecto es que esos otros me obedezcan. Y eso se da no solamente en las sociedades enteras, a nivel de gobierno, eso se da, por ejemplo, en una escuela. En una escuela hay una relación de poder. Una relación de poder en que el maestro, ¿verdad?, es el que da las instrucciones, da las órdenes, y los alumnos, pues, obedecen, cumplen esto. El poder tiene lugar, por ejemplo, en una fábrica donde hay un gerente o un jefe que da órdenes, y que entonces las personas que trabajan allí, pues, cumplen. Eso es, es una relación de poder. El poder está en una asociación donde las personas miembros de esa asociación ejecutan lo que la directiva establece o dice. ¿Bien? Y es una situación de mando y de subordinamiento. Y esto se da en muchísimas esferas de la sociedad. Por eso se dice que el poder es un fenómeno social que está en muchos lugares. No necesariamente hay que ver esto en términos de gobierno-populación. ¿Bien? En la sociedad hay muchas manifestaciones del poder y muchas relaciones distintas del poder. Allí donde alguien manda y otro obedece, existe esa reflexión del poder. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, el poder no es sino la capacidad de obligar a la conducta de los otros. ¿Bien? Si se detenta una prerrogativa que permite obligar a la conducta de los demás, que la conducta de los demás sea lo que yo quiero que sea, entonces, evidentemente, hay una relación de poder. Y mi poder tiene la capacidad, la perspectiva, la posibilidad de obligar a la conducta de los demás. ¿Bien? Y por eso se habla que el poder es una forma o una manifestación o una posibilidad de obligación de la conducta de los otros. ¿Bien? Que se va a expresar o se va a manifestar de muchas maneras distintas. Una de las formas de poder que existe y que todos conocemos, es una manifestación de poder bastante manida, ¿verdad? Todos conocemos eso, es la fuerza física. ¿Bien? Por la fuerza física se puede obligar a los demás a que hagan lo que uno quiere. El detentador de la fuerza puede imponerla a los otros. Y cuando los otros, por temor, por precaución, por sentido de medida o por lo que sea, ceden ante la manifestación de la fuerza física, entonces hay una relación de poder entre el que tiene la fuerza y el que acata lo que la fuerza física le está imponiendo. Le está diciendo que es a la fuerza. Es decir, la fuerza física es uno de los elementos integradores del poder y uno de los elementos que se usa muchísimo precisamente para eso, para obligar a la conducta de los demás. ¿Bien? Ese es uno de los elementos integradores. El otro sería la presión económica. Aquella gente que dispone de recursos y de cuyos recursos dependen otros, entonces evidentemente esta persona tiene poder. ¿Bien? Que no se manifiesta igual que de la forma física, pero el resultado es el mismo. La gente ante la presión económica cede. Ante la presión económica hace lo que el poderoso económicamente dice. Y entonces, evidentemente, ahí hay una relación también de subordinación. Ahí el poder se manifiesta a través del poder económico, ¿verdad? Y eso lo vemos mucho acá en Cuba, cuando, sobre todo en los últimos tiempos, digo los últimos tiempos, los últimos quizás 30 años, se ve muchísimo eso, como las personas que económicamente tienen poder, obligan a muchas otras personas a hacer lo que quieren. Sobre todo los hombres económicamente poderosos que vienen a este país de visitas, de turismo, que se obligan muchas veces a otras personas a hacer lo que ellos quieren, a someterse a la voluntad de esta persona porque tienen un poder económico fuerte. Y los que no lo tienen, bueno, o te sometes, no sencillamente puedes perecer. Si tú no tienes forma de sostenerte, de sobrevivir, si no es sometiéndote al poder económico que esta persona tiene. Entonces, el poder económico es, como su nombre indica, un poder también, ¿verdad? Junto con la fuerza física, son dos manifestaciones del poder. Una tercera manifestación del poder serían las técnicas de encuadramiento. ¿A qué llamamos técnicas de encuadramiento? Bueno, por ejemplo, la persona que entra en el ejército, ¿verdad?, que va a encuadrarse en las unidades militares, tiene una relación de subordinación con el mando. ¿Ven? El mando ordena, y esta persona, producto de un juramento, producto de lo que sea, ya a partir de que ingresan, está obligado a cumplir las órdenes que se le dan, las misiones que se les recomiendan, lo que se les ordenan hacer, y por lo tanto, se crea aquí también una relación de subordinación. Eso pasa, por ejemplo, también en un convento, pasa, por ejemplo, también en, a ver, en cualquier unidad donde haya una disciplina interna establecida, por lo que dirían eso, y la gente que ingresa tiene, por obligación, que cumplir ese reglamento. Y eso son lo que llamamos técnicas de encuadramiento. O sea, en el ejército hay que obedecer, en un seminario, donde tú estás estudiando para cura, tienes que obedecer el término, y así sucesivamente, hay una serie de entidades que, por estas técnicas que tienen, cuando tú entras en una asociación que tiene un reglamento muy riguroso, tienes que cumplir el reglamento, y esto es lo que se llama la obediencia por la existencia de técnicas de encuadramiento que obligan a la persona a someterse a estas decisiones, a estas disposiciones. Es decir que, todas estas formas son obligaciones de la conducta, obligan a la conducta humana, ya sea por la fuerza física, ya sea por el recurso económico, ya sea porque hay una obligatoriedad de obediencia a una disciplina, a un reglamento, a un interior, y todas estas son formas de obligar la conducta humana. Bien, la persona está obligada a hacer lo que se le dice que haga, o lo que las normas establecen que se haga. Otro elemento que son integradores del poder, y que tienen una comunicación un poquito diferente, es que para ejercer este poder, sobre todo cuando hablamos de poder político, y vamos a hacer la salvedad, el poder político es el poder que se ejerce, no a nivel de una pequeña institución, no a nivel de un grupo de gente, sino a nivel de la sociedad entera. Cuando el poder se ejerce sobre toda la sociedad, entonces, querida hermano, el poder político, mientras no sea así, no es poder político, será otra naturaleza, pero no, el poder político es el que se concibe como impuesto a la sociedad completa, que la sociedad tiene que acatar, no le queda otra alternativa. ¿Bien? Bueno, bueno, hay otras consideraciones en cuanto al poder, y es que el poder para que funja como tal, tiene que tener necesariamente la aceptación grupal. Es decir, un poder, en una escuela, donde existe un régimen dictatorial, por parte de los profesores, se va a mantener, o no, en la medida en que la gente que recibe, esa influencia, que recibe esa fuerza, lo acepte, lo admita. Mientras la gente considere, que tienen que cumplir, que está bien que sea así. ¿Bien? Porque cuando no hay aceptación grupal, de esta autoridad, bueno, ahí van a surgir conflictos, van a haber problemas, van a haber situaciones, que pudieran terminar con la caída de ese sistema, o la caída de ese mandato, o de esa autoridad, que el grupo no acepta, como legítimo, como positivo, como bueno. ¿Bien? Entonces, la dirección, o la imposición, o el orden, o el poder, tiene necesariamente que tener una contrapartida, para que se pueda mantener, para que pueda existir, que es que el grupo al cual va dirigido, lo acepte. Que el grupo al que está dirigido, diga que está bien que es así, y que ellos deben obedecer. Y que existe una legitimidad, en el que manda, para que lo haga, para mandar. Y en mí, la obligación de, respetar esa decisión, de este que manda. Y que está bien hecho. O sea, yo no puedo contradecir, porque le considero, legitimidad, a la persona que dirige. ¿Bien? Por ejemplo, acá, en esta agrupación que está aquí, que tenemos personas, los que están acá, consideran que, hay una, una, una dirección, una figura, central acá, que tiene legitimidad, como para dirigir a los demás. Y por eso los demás, lo acarra, y por eso los demás, entienden que, que sí, que deben obedecer, y le consideran, valor legítimo, a esta dirección. Y cumplen, por lo regular, lo que la dirección establece. Entonces, es importante el concepto, de que el poder, tiene que tener, legitimidad. Pero el poder, también tiene que tener, voluntad social. O sea, ¿qué se entiende, con la voluntad social? La voluntad social, es, la consideración, de que, lo que el poder, hace, es lo mejor, que corresponde, al poder ser. es decir, cuando, cuando, cuando se trata de un gobierno, y el gobierno, establece que, va a ser algo, que va a, derivar, en bienestar, para todo el mundo, la gente interpreta, entonces, que el gobierno, está actuando, en pro del bien común. Y sobre esa base, considera, entonces, que el gobierno, está actuando como debe. Está cumpliendo, la función, que se le dio. Está tratando, de desarrollar el país, de mejorar la vida, de los ciudadanos. Entonces, las personas entienden, de que, esta, esta consideración, que este, bien común, debe contar con la voluntad, de la sociedad. O sea, la sociedad está en pro de eso. Y, esto es un elemento importante, para considerar, que es legítimo, el gobierno. Es decir, cuando las cosas, o el grupo que dirige, lo que sea, que está dirigiendo. Cuando, el desarrollo, de lo que se hace, pues, va a derivar, para el bien, de toda la persona, de la colectividad. Entonces, ahí, la voluntad social, está a favor. Porque se entiende, que es lo que se hace, está de acuerdo, con las normas, que las personas ven, como positivas, o como buenas. Con las normas de conducta, con las normas de desarrollo, con las normas morales, que tiene la sociedad, o que tiene la agrupación, de que se trate. Y como se está actuando, conforme a esas normas morales, como esa conducta, entonces, la voluntad colectiva, es favorable. La voluntad colectiva, es que sí, está bien que eso se haga, de esa manera. Bien. Y eso es, entonces, lo que vamos a llevar, la voluntad social, a favor de. Ahora bien, no todo el poder es político. Ya lo dijimos, el poder político, solamente es aquel, que tiene que ver, con la sociedad completa. Cuando se habla de, una voluntad, que obliga, a todo el grupo humano, entendido como nación, o como pueblo, pero, verá, entonces decimos, que ahí sí, estamos hablando, de un poder político. Entonces, habiendo llegado aquí, para el que se ha ido, por favor, dar una definición, de lo que se entiende, en las ciencias políticas, por poder político. ¿Cómo se define esto? En los manuales, al efecto. Se dice que, el poder político, se define como, una fuerza, al servicio de una idea, fíjense la definición, aquí es importante, tener en cuenta, la definición, que estamos haciendo. El poder es una fuerza, al servicio de una idea, una fuerza, resina de la voluntad, social, preponderante. Es decir, si hay una voluntad social a favor, pues entonces, el poder se aviene, a esta voluntad, coincide. Bien. Destinada, a conducir al grupo, hacia un orden, que estima, benéfico. El poder, se entiende, que camina, en una dirección, que la masa, destinataria de eso, estima, que es benéfico, que es bueno, para ella. Bien. Y llegado al caso, capaz de imponer, a los miembros, los comportamientos, que esta búsqueda exige. Capaz de imponer, a los miembros, los comportamientos, que esta búsqueda exige. Porque, por lo que voy a hablar, en ninguna sociedad, se da, a ciento por ciento, la situación, de que, toda la ciudadanía, todos los ciudadanos, sin excepción, estén de acuerdo, exactamente, con lo que, el gobierno hace. Entonces, puede ocurrir, que haya, criterios en contra, ¿verdad? Criterios que no quieran, seguir la dirección, que el gobierno, que está tratando de imponer, que no quiera continuar, lo que se han llamado, las reglas del juego, es decir, lo que está regulado, por el gobierno, por la autoridad, la constitución, etcétera, haya personas que no tengan acuerdo. Y entonces, en esa situación, siempre que, el gobierno, bueno, siempre lo hace, de esa manera, pero bueno, se supone que siempre, que el gobierno crea, que cuenta, por la voluntad mayoritaria, de la nación, y que cuenta, con un apoyo, por lo menos, una cifra, relativamente, favorable, pues entonces, el gobierno pudiera, sobre la base, de que la mayoría, lo apoya, imponer, a esa minoría, que no quiere aceptar, que no quiere caminar, por ese camino, bueno, que estas son las normas, que favorecen a la mayoría, la minoría tiene que aceptarla, aunque no esté de acuerdo, con eso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es que se habla de que, haya una opinión, o una voluntad social, favorable, al destino, o al trabajo, o a la labor, que el gobierno realiza. De todas formas, yo quiero analizar, este concepto, en detalle, paso a paso, para poder entender, algunas consideraciones, que tienen que ver, con nosotros acá. O sea, el poder es una fuerza, eso ya lo dijimos, eso ya lo sabíamos, y en efecto, lo es, y es una fuerza, porque se puede imponer, ¿verdad? Se hace obligatoria, inclusive para el que no quiera, y esa fuerza, cuando se habla de gobierno, se materializa, sencillamente, a través de la ley, ¿ya? Lo bien hace las leyes, que tiene pertinentes, para imponer su fuerza, a través de esa ley, y se dice, esto está prohibido, esto es permitido, aquello se puede hacer, esto no, ¿bien? Y impone entonces, una conducta, a los ciudadanos, matizada, a través de las regulaciones, jurídicas, que existen, ¿bien? Y la gente, entonces, se ve obligada, porque si no se cumple, entonces, lo que está establecido por la ley, la persona puede ser sancionada, jurídicamente, y de hecho, lo es, cuando se niega a cumplir las disposiciones legales, que están establecidas en algún país, ¿bien? Entonces, es indudablemente una fuerza, ¿verdad? Y una fuerza que en muchos casos es coactiva, porque la ley, por lo regular, lo es, las leyes penales son coactivas, imperativas, la ley, como hemos dicho en otras razones, no es un ruego, una solicitud, ¿verdad? Una petición, la ley es un mandato coactivo, impositivo, que obliga a su cumplimiento, y por lo tanto, es la vía, o el camino, o el recurso, de que se jale el gobierno o la autoridad, para imponer sus decisiones, la ley obligatoria a todos, ¿bien? Entonces, estamos con testes, en que el poder es una fuerza, ahora bien, al servicio de una idea, pero aquí, ya, podemos empezar a analizar esto, con un poco más de... al servicio de una idea, es decir, el poder tiene que tener, un sustento, ¿verdad? psicológico, un sustento social, un sustento ideológico, un sustento material, un sustento histórico, que le haga, considerar que, lo que está haciendo, está bien hecho, ¿verdad? y que, está siguiendo una idea, que necesariamente, tiene que contar con, la opinión mayoritaria, favorable, de la población, porque de lo contrario, lo que puede ocurrir, es que, el gobierno está siguiendo una idea, pero una idea, que definitiva, es para un grupito, de personas, porque esa idea, no la comparte, el resto de la población, entonces, habría que ver, hasta dónde, esto de que, es una fuerza, al servicio de una idea, arrastra o no, a la mayoría, de los ciudadanos, ¿ok? porque la idea, puede ser muy, muy plausible, para los que están, dirigiendo, el poder, los que tienen, poderes humanos, para los que están, siguiendo una dirección, pero para el resto de la gente, esa dirección, no es la que yo quisiera seguir, no es la que, muchos ciudadanos, comparten, entonces, aquí, entramos en un problema, de qué idea, se trata, ¿ok? estamos de acuerdo, que el poder político, es una fuerza, al servicio de una idea, por aquí se puede contar, ¿de qué idea? ¿ok? ¿ok? una fuerza nacida, de la voluntad, social, preponderante, de la voluntad, social, preponderante, y el problema, es poder determinar, si realmente, hay una voluntad, social, preponderante, de tal manera, que justifique, la actuación, del gobierno, de su dirección, de la idea, que proclama, como la sensata, la verdadera, la correcta, que debe seguir la sociedad, ¿ok? entonces, aquí, si no hay, una voluntad, social, preponderante, entonces, ya, eh, consideramos, que empieza a perder, legitimidad, el poder político, porque no está contando, con la voluntad, social, preponderante, que habría que determinar, cada cierto tiempo, a ver si, porque una cosa es, cuando una tarea, se comienza al principio, y otra, diez años después, o sea, en ese tiempo, se ha alcanzado, un reto, el recurso, el beneficio, se ha incrementado, el bien común, es realmente así, para seguir dando, entonces, la voluntad, social, preponderante, o eso ya, ha cambiado muchísimo, porque lo que yo puedo decir, a ustedes, es que cuando, por ejemplo, se inició la revolución cubana, yo tenía, como diez años, pero me acuerdo, perfectamente, de qué pasó, y le puedo garantizar, a los que los más jóvenes dan aquí, que en aquel momento, la revolución contaba, con el 98% de la población, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, por lo menos, para no exagerar más, dejar un 2% ahí, pero con el 98%, sin discusión, pero han pasado 60 y tantos años, y evidentemente, las cosas han cambiado, han ido evolucionando, con el tiempo, y poco a poco, ha habido un descajamiento, ¿verdad?, en ese 90 y tantos por ciento, de gente que, con el tiempo, ha dicho, no, no, o sea, no veo que esto, como se realiza el bien común, no veo, y evidentemente, hoy, la relación, por supuesto, está muy lejos de ser ese 98%, muy lejos, de ser así. Bien, siguiendo con la definición, destinada, a conducir al grupo, hacia un orden, que se estima benéfico, bueno, hacia un orden que se estima benéfico, es decir, que supuestamente, el camino, que se sigue, bajo un régimen político X, que tiene una idea X, y que piensa supuestamente, en el bien común, de una forma X, ¿verdad?, habría que ver si, el resto de la gente, considera que es benéfico, esa idea, si ese destino es benéfico, o no lo es, ¿bien?, ¿por qué?, cuando, se analiza por ejemplo, la situación que tenemos hoy, los cubanos, en el que, los nacionales, no pueden invertir, dentro de Cuba, bueno, ya la concepción de benéfica, es cuestionable, es cuestionable, porque hay una pregunta obligada, ¿por qué los extranjeros, pueden invertir en Cuba, y no los cubanos?, entonces, todos estos elementos, que estamos analizando, lo que van a determinar, es, hasta qué punto, es legítimo, o no, la producción, de un país, por un gobierno, que, tiene en cuenta, o no tiene en cuenta, estos criterios, ¿sí?, bien, y llegado el caso, capaz de imponer, a los miembros, los comportamientos, que esta búsqueda exige, es decir, que en un momento determinado, el gobierno, si considera, que su actuar, es legítimo, y si la mayoría, también considera, que es legítimo, tiene entonces, legitimidad, para imponer, a los que no quieren, seguir este camino, porque se trata, de una cuestión mayoritaria, de una cuestión, aplastantemente mayoritaria, entonces, esta decisión, de seguir por este camino, que considera, ventajosa, para la gran mayoría, de la población, ¿ok? Entonces, vuelvo a leer el concepto, del poder político, el poder es una fuerza, al servicio, de una idea, una fuerza, nacida, de la voluntad social, preponderante, destinada, a conducir al grupo, hacia un orden, que estima benéfico, y, llegado el caso, capaz de imponer, a los miembros, los comportamientos, que esta búsqueda, ese fin benéfico, lo exige, plantea. ¿Ok? Es decir, que aquí, hay algunos elementos, que deben considerarse, y, sobre todo, aquellas personas, que tienen pretensiones políticas, para un futuro, deben tener en cuenta, esta definición, o sea, los fines, que nosotros perseguimos, son, los que preponderantemente, apoyan a la mayoría, de la población, sí o no, es un fin, es un propósito, o una finalidad, efectivamente, benéfica, para la mayoría, de la gente, si hay personas, que se oponen, a este criterio, a este camino, o sea, nosotros tenemos legitimidad, para imponerle, a los que no quieren, que tiene que ser así, de esta manera, es decir, que aquí hay una serie de elementos, que deben ser considerados, a la hora de, analizar, lo que es, o lo que integra, el poder, político, entonces, los tratadistas del tema, ven al poder, desde dos puntos de vista, el poder, puede ser, un medio de opresión, puede ser, solo la base, de la análisis, que empezamos a hacer, si no se tiene en cuenta, para nada, los elementos, que incluyen, la definición, del poder político, o se tienen en cuenta, uno y otro no, bueno, entonces en realidad, el poder político, no pretende, un bien común, sino puede ser, un medio de opresión, depende de, como se maneje esto, bien, y algunos autores, dicen que la naturaleza del poder, es una naturaleza, opresiva, bien, la definición, que dan los marxistas, de esto es esa, el poder, no es más que, la voluntad, de la clase dominante, lo que la clase dominante, entiende, pues bueno, eso es lo que, se le impone, la clase hegemónica, le impone a los demás, las concepciones del poder, que tengan, esa clase dominante, entonces, ese sentido, es opresivo, evidentemente, bien, pero, el poder, también puede ser, un medio de integración, verdad, si nosotros, logramos, que la mayoría, de la gente, lo juega, como positivo, que lo que hacemos, está bien, y logramos, que inclusive, los que no estén de acuerdo, se sumen, entonces, ahí, el poder, actúa, como un medio, integrador, de la sociedad, como un medio, aglutinador, de la fuerza social, para, entre todos, lograr, los objetivos, que se han trazado, como positivo, entonces, de ese punto de vista, puede ser, un medio de integración, o puede ser, las dos cosas, un medio de opresión, para alguno, y integración, para otro, también puede ser así, visto, de esa manera, entonces, ¿cuáles son los orígenes, del poder político? ¿de dónde sale el poder político? En la vez anterior, o sea, ayer, estuvimos acá, analizando esto, habíamos hablado, del estado de naturaleza, del pacto social, bien, es decir que, la naturaleza, cooperativa del hombre, puede ser, un medio, que da lugar al poder político, ayer lo vimos, cuando la gente, se pone de acuerdo, en colaborar, y decir, para la defensa del grupo, reunirse, ¿verdad? para no estar la gente, desperdigado y sola, y esa unión, esa agrupación, determina al mismo tiempo, que haya falta, ponerle a alguien, o a algunas personas, para dirigir el orden interior, y para que mantenga, la cohesión del grupo, etcétera, esa actividad cooperadora, de los individuos, es un elemento, que puede dar lugar, a la creación del poder político, como por esta vía, del pacto social, nosotros vimos, que eran los seres humanos, que se agrupaban, los que creaban, ese poder político, cuando depositaban, en un grupo de personas, la dirección, la conducción, etcétera, del grupo humano, que se había agrupado, es decir que, esa naturaleza cooperativa, puede ser, un elemento, creador, de este poder político, bien, y, otra forma, puede ser, la creación, de un poder político, arbitraria, con un fin, siempre de dominación, de todo esto, por la gente, la gente que son más fuertes, la gente que son positivamente, los mejores guerreros, la gente más dotada, pues se agrupan, y bueno, nosotros vamos a dirigir aquí, ustedes van a obedecer, a partir de ahora, y esta es otra forma, que puede existir, de dominación, la creación arbitraria, para el dominio, eso puede ser, los dos origenes, que puede haber tenido, en la historia de la humanidad, el poder político, bien, hay otra forma, de poder, existen otras variantes, de poder, de poder, recuerden que cuando hablamos de poder, y creo que lo dije al principio, no nos estamos refiriendo, solamente al poder político, sino todas las formas, del poder que existe, hablamos del poder que puede haber, en una escuela, en una institución, o en un negocio, en un fin, entonces, bueno, uno de los elementos que planteamos, era la violencia física, la fuerza física, eso ya lo dije, bien, pero otro elemento, de poder, muy importante, y hay una gente, que son magníficos, en esta forma de poder, son aquellas personas, que tienen una gran habilidad, para la persuasión, eso es una forma de poder político, un individuo logra persuadir, sin amenaza, pero logra persuadir, a un gran número de personas, a través solamente, de su palabra, a través de ese poder, alguna gente tiene, maravilloso, un poco que, operar con las conciencias, de los demás, manejar un poco, el sentimiento, de las personas, que saben tu cual, un poco la fibra, de cada cual, sin necesidad de amenaza, ni nada de eso, pues, ese poder de persuasión, puede ser una fuerza, grande, para la persona, que lo posee, eso es muy importante, ese poder de persuasión, y eso se considera, una forma de poder, la fuerza de la palabra, del convencimiento, eso también, es una fuerza, si la persona, hace lo que yo quiero, porque yo lo amenazo, está obedeciendo, al poder de la fuerza, si la persona, que yo quiero, hace lo que yo quiera, porque yo lo convenzo, económicamente, se está sometiendo, al poder de dinero, si la persona, que yo quiero, que haga lo que haga, lo que yo quiero que haga, lo hace, porque yo lo convenzo, con la palabra, sin utilizar fuerza, de dinero, y los personas, que lo hagan, bueno, también está, sometiéndose, al poder de la persuasión, en este caso, y no el dinero, o la fuerza, así que hay, esta es otra manifestación, de poder, la capacidad que tiene, una gente de hablar, ¿verdad? La autoridad, que se delega, también es una fuerza, para la persona, que le delegaron, esa autoridad, que va a actuar, en nombre a otra persona, pero va a estar notada, a partir de la delegación, de una fuerza, también determinada, ¿bien? La influencia, de la sociedad, también es otro elemento, de fuerza, hay gente, que no hacen alguna cosa, porque en esta sociedad, no es bien visto eso, y entonces, eso opera, como una fuerza, la costumbre, ¿verdad? También es una cosa, que obliga a las personas, a actuar de una forma determinada, aunque hay personas, que pudieran arrevelarse, contra esa costumbre, y hacer, otra cosa, bien, la clase social, a la que se pertenece, eso es una, es una fuerza, o sea, yo he visto lugares, entonces sí, me imagino, que todos lo ven, también fuera de Cuba, donde, una persona, llega a un lugar, y todo el mundo, lo mire, la vestimenta, el carro en que vino, el comportamiento, de la persona, la forma en que se comporta, evidentemente, es una persona, de clase, de clase, y eso, ya representa, para él, como una, presentación, ¿eh? Yo soy una persona, tengo recursos, entonces, eso, también puede ser, a fuerza, en un momento determinado, para convencer, para exponer, etc., la clase social, a la que se entretenece, ¿sí? Algo que, en inglés se llama, y que se utiliza mucho, eh, know-how, ¿sí? ¿Qué cosa es el know-how? Know-how, son dos palabras inglesas, que tienen, que tienen que decir, saber cómo, saber cómo, y en el mundo, de los negocios, el know-how, el saber cómo, es un elemento, súper importante, por cuanto, estamos hablando, de la persona, que tiene capacidad, para hacer una serie de cosas, que no lo tienen los demás, para mí, hay un ejemplo, ortológico en eso, un ejemplo, esencial en esto, que fue cuando yo leí, por primera vez, en mi vida, con un señor, de apellido, Von Braun, que había sido, un oficial nazi, en la segunda guerra mundial, que había inventado, las bombas B1 y B2, que utilizaron, contra los bombardeos, en Inglaterra, a Londres, los alemanes, el cae prisionero, a final de la segunda guerra mundial, y este individuo, hasta cierto punto, el responsable, de la muerte, de no ser muertos ingleses, a través, de los bombardeos, con una bomba, cojete de esas dirigidas, que lo inventó, era una bomba, una bomba volante, un cojete, sin piloto, que era capaz, de lanzarse, de un león, y caer en Londres, y eso utilizó, fuertemente, y volvieron muchísimas veces, pero cuando esta persona, es detenida, por los aliados, y se descubre, que era el Von Braun, pues entonces, que se hizo con él, bueno, pues ese, rápidamente, se lo llevaron, hacia otro país, y allí, le dieron, todos los recursos, para que siguieran, las investigaciones, esas del haciamiento, de cohetes, y él se considera, el padre, de la, de la cohetería, en González, ¿entiendes? Y bueno, murió muy tranquilamente, de su cama, muy rico, porque se le dieron, todo el uso, por lo que pasa, es que Von Braun, tenía algo, que era muy importante, para Occidente, o sea, no sabe, él sabía, cómo hacer, y sabía, cómo investigar, cómo desarrollar, la, la cohetería, para, bueno, en caso de otro conflicto, o sea, que el conocimiento, de Von Braun, era muy útil, y se utilizó, para eso, y él, bueno, lo logró vivir, muy bien, a pesar de la historia, anterior que tenía, porque no lo ejecuta, que eso hicieron, también con otros países, lo hicieron, incluso, lo hicieron, mucha gente, con gente, que lograron coger, de esa época, utilizar a los científicos, alemanes, para el desarrollo, de su propia industria, del movimiento, lo utilizaron, perdonándole la vida, eran presos nazis, pero, con conocimiento, bueno, que los usaron, entonces, eso es, el saber cómo, el no es una fuente, de poder, también, porque cuando una persona, llega a un lugar, y puede demostrar, que tiene un conocimiento, superior, al resto de la gente, que se muera ahí, tiene un poder, que es un poder, válido, y un poder, deseado, por aquellos que, pueden utilizar eso, a su favor, a su desarrollo, o en su economía, etc., entonces, ese es otro elemento, de fuerza, en los, los teóricos, de esta materia, lo consideran mucho, que es, la relación, que se establece, a veces, entre personas, a través de algo, que ellos llaman, dominación, sumisión, es decir, hay personas, que logran, mantener, una relación, de dominio, quizás, a ver, el hombre, con la esposa, o la esposa, con el marido, donde, uno de los dos, es sumiso, totalmente, al otro, ¿verdad?, que tiene, una posición, dominadora, ante la posición, sumisa, de su pareja, o viceversa, eso cambia, y, verdaderamente, ellos consideran, que eso también, es una relación, de poder, que se establece, yo me imagino, que todo el mundo, tenga algún ejemplo, o haya visto, en algún momento, una situación, de ese tipo, que se da, evidentemente, entre las personas, ellos consideran, que eso también, es una relación, de poder, alguna gente, logran, someter, a otras personas, en una relación, prácticamente, de sumisión, por no decir, de esclavitud, casi, donde, esta persona, es capaz, de hacer cualquier cosa, a favor, de la otra, que la tiene, un poco que, bueno, sumisa, la tiene, y, esta persona sumisa, ve a esta otra parte, como una persona dominante, una persona, que está por encima, a la que ella debe someterse, a la que debe, al respeto, o al revés, por supuesto, cuando eso pasa, en ambos direcciones, en efecto, eso pasa, en dos sentidos, pero bueno, y eso se considera, también, una relación de poder, cuando uno de los dos, logra que el otro, se ponga, en una posición, totalmente, sumisa, ahora, en este problema, del poder, el político, hay un elemento, que tiene que jugar, que tiene que estar presente, aquí, o que los teóricos, consideran, que es sumamente importante, que es el derecho, como elemento, esencial del poder, es decir, para gobernar, o para dirigir, como poder político, político, hay que tener, derecho a eso, ¿verdad? y el poder, tiene que ser, legítimo, o de lo contrario, entonces, no, hay una situación, de mando, de obediencia, pero no es una situación, de poder político, que se justifica, ¿verdad? conforme a, los preceptos, que internacionalmente, están establecidos, o sea, el poder, tiene que ser, legítimo, y para que sea, legítimo, puede ser legítimo, de dos maneras, o sea, un gobierno, puede subir, a un poder legítimo, porque fue, elegido, democráticamente, por la masa, y si es elegido, democráticamente, por la masa, bueno, se supone que tiene, legítimo, para gobernar, eso es uno, y dos, el gobierno, debe dirigir, conforme a los preceptos, sociales, válidos, a los valores, que la sociedad, reconoce, como positivos, ¿verdad? y gobernar, conforme a ellos, o de lo contrario, entonces, aunque haya subido, de forma democrática, si no gobierna, conforme a los valores, que la sociedad acepta, como bueno, entonces, pierde, ahí, por supuesto, su legitimidad, porque no, su actuar, no se aviene, a los valores, que están establecidos, en la sociedad, a los valores, que siguen los ciudadanos, a los valores, que los ciudadanos, quieren ver, materializar, ante sí, y por su gobierno, para el desenvolvimiento, de la sociedad, en el futuro, es decir, que los elementos, de derechos, tienen que estar presentes, y cuando digo, que los elementos, de derechos, tienen que estar presentes, entonces, una de las cosas, que tiene que estar presente, en eso, es que el gobierno, respete su propia legalidad, bien, porque si, en una situación, que hay una serie, de leyes, que el gobierno, ha impuesto, como obligatorias, porque considera, que son las leyes, que deben regir, la sociedad, lo primero, que tiene que hacer, es, cumplirlas, para dar, el ejemplo, de que, estas son las leyes, que son buenas, al bien común, lo que no tiene sentido, es una sociedad, donde hay un gobierno, que, imponga una serie, de leyes, que le exija, el cumplimiento, de los ciudadanos, y que él mismo, no cumpla, y que él mismo, no respete, porque entonces, evidentemente, eso, pierde toda legitimidad, pierde toda seriedad, pierde todo carácter, de gobierno, responsable, en la conducción, de un país, entonces, cuando eso ocurre, entonces, se considera, que si no hay derecho, al que respete, el gobierno, pues entonces, no hay poder legítimo, entonces, eso es uno de los regimentos importantes, el derecho tiene que estar presente, en esto, tiene que estar presente, en esto, el poder, tiene varias funciones, el poder, tiene una función, de dirección, se supone, que el gobierno, y el poder, que el gobierno tiene, está al lado, para que dirija, a la sociedad, hacia, derroteros superiores, hacia logros superiores, en el futuro, hacia alcances, que eleven, el nivel de vida, de la población, y el bienestar general, y el bien común, de la población, esa es la función, de dirección, traza el camino, vamos por aquí, vamos a lograr esto, en tanto tiempo, vamos a hacer, vamos a crecer, de esta manera, se supone que el gobierno, tiene esa función, de dirección, bien, tiene una función, de especialización, es decir, vamos a crear, nuevos empleos, vamos a tener, nuevas carreras universitarias, vamos a crear, una división, del trabajo más grande, es decir, para desarrollar, conforme a la tecnología, conforme al desarrollo, científico, de un país, a este país, y, tiene una función, en algún tiempo, de coacción, que ya lo habíamos visto, que es, la función impositiva, a través de la ley, esto que hace el vacío, esto que está establecido, es que esto ya es bueno, con el país, y esto tiene que cumplirse, obligatoriamente, el vacío, entonces, tienen esas tres funciones, básicas, esenciales, hay un titular, abstracto del poder, ¿verdad?, que es el Estado, el Estado, es decir, que es un titular, abstracto del poder, porque, el Estado, no existió siempre, se creó, en un momento, determinado de la historia, y, supuestamente, la masa, populacional, que lo creó, le entregó, el poder, como representación, eso lo habíamos visto, en la vez anterior, lo habíamos hablado, se supone que el gobierno, tiene un poder delegado, no puede para representar, a una masa, determinada, en ese sentido, tiene un poder, ¿verdad?, en lo que dura, el tiempo de su, de su mandato, ¿sí?, ese poder, bueno, se ejerce, a través de las instituciones del Estado, ¿verdad?, el Estado tiene muchísimas instituciones, con determinadas funciones específicas, que son los que guían la vida, la vida de la sociedad, y su conjunto, el Estado es, el Estado, como un todo, es la institucionalización, de ese mismo poder, ¿verdad?, el poder, no tiene como institución, la verdad, sin embargo, no todas las actividades, que el Estado tiene, se desarrollan en el marco del derecho, hay funciones, algunas cosas muy específicas, que no se hacen en el marco del derecho, por lo tanto, no es posible identificar, absolutamente, el derecho con la política, o sea, hay una diferencia ahí, hay veces que, los Estados, hacen cosas, fuera del derecho, porque consideran que es su función, y consideran que, en el orden internacional, deben hacerlo, pero bueno, esto es otra, esto es, la harina de la otra posta, entonces, el Estado siempre actúa, a través de hombres, que detentan el poder, porque el Estado, no es una cosa, solamente etéreo, el Estado está constituido, por personas, ¿verdad?, y son las que últimamente, a las que últimamente, se le está pidiendo responsabilidad, por lo que el Estado hace, porque durante un tiempo largo, a través de la historia, la gente cuando se iba, del Estado, ya bueno, ya yo no tengo nada que ver, ya yo no pertenezco al Estado, pero, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay problemas, en los países, hay violaciones, de la ley internacional, hay crímenes, de lesa humanidad, que se yo, durante un tiempo, eso no se tendría en cuenta, pero bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, a partir de la Declaración de Derechos Humanos, se le está pidiendo, a los gobernantes, que cayeron en ese tipo de cosas, cuentas, aún después, que ellos han salido, del gobierno, han sido, se ha creado el Tribunal, la Corte Internacional de Justicia, y se le mandan allá, para esta es un múltiple, de cosas, entonces, se dice, que el, el, el gobierno, es el titular abstracto del poder, por todas estas consideraciones, pero hay un titular real, del poder, que ya nosotros lo estábamos viendo ayer, que, es el pueblo, porque el pueblo, da contenido, a la voluntad social, a esa voluntad social, que tiene que tener el gobierno, a su favor, bien, si, decíamos un rato, si no hay voluntad social, a favor de un determinado gobierno, pues ese gobierno, entonces no tiene legitimidad, no tiene derecho a gobernar, pero esa voluntad social, lo da el pueblo, es la que me dice, si, nosotros te apoyamos, si, tú vas a hacer, nosotros estamos justos, hay voluntad social, de que tú seas, la persona que dirige, entonces, ese poder, que se transmita, a través de la voluntad social, a favor de un determinado gobierno, está en el pueblo mismo, lo tiene el pueblo, lo tiene la masa de la población, bien, y ese, otorgamiento, de esa voluntad, es exactamente lo mismo que decir, es la entrega de la soberanía, verdad, que el pueblo te entrega, para que tú gobiernes, a favor siempre, de los intereses, de los que te dieron ese poder, bien, que es la población, que te lo ha entregado, bien, por otra parte, también está, en el hecho de que, supuestamente, el pueblo, es el que dirige a los gobernantes, el que dirige, el que dirige a los gobernantes, es el pueblo, y si el pueblo te elige, te está dando un punto de confianza, que ellos creen, esa persona, debe ser, la institución, que debe dirigir, el país, bien, por lo tanto, es muy importante, que el pueblo, tenga la facultad, de la posibilidad, de elegir, a todos sus gobernantes, porque, si el pueblo, democráticamente, no puede elegir, a todos los gobernantes, pues entonces, esto de emplear, la voluntad, popular, a una persona, que nosotros, no hemos elegido, bueno, evidentemente, sea contradictorio, con el concepto, de la sumergia, y con el concepto, de la facultad popular, a favor, etcétera, y nosotros, acá, tenemos un problema grave, que es que durante 60 años, no hemos podido elegir, al presidente, de la república, mientras que, en el mundo entero, las elecciones del presidente, se hacen, por la gente, a nivel democrático, o por lo menos, con bastante democracia, a nivel democrático, ¿sí? Si es, por eso, nosotros, no, 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 y ni siquiera, no, ya, al presidente, de la república, a los miembros, de la asamblea nacional, del poder popular, y a veces, a los miembros, de la asamblea provincial, del poder popular, nosotros no tenemos, porque si tiene una comisión, de candidatura, que eso no va a poder, no veamos la ley electoral, una comisión, de candidatura, donde, la mitad, de los miembros, que llegan a la asamblea, provincial del poder popular, vienen de la asamblea municipal, pero la otra mitad, que entera en eso, que es una elección, de dedo, tú, 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 son los que van a, sin que intervenga, el voto popular en eso, el voto democrático, o la población, no intervienen, en eso, entonces, evidentemente, hay una elección, de cargos, de mandatarios, de funcionarios, no democráticamente, electos por el pueblo, y por lo tanto, no pueden, estas personas decir, que ellos gozan, de la voluntad popular, del apoyo popular, porque el pueblo, no tiene nada que ver, con su elección, ¿ok? por otro lado, el titular del poder, es el pueblo, porque el pueblo, es el que costea, las instituciones, es el que paga, el gobierno, aquí se ha hablado, durante muchísimo tiempo, se ha escribido el concepto, de que la salud pública, y la educación, son gratuitas, ¿ven? pero bueno, me parece que, cualquier persona, sensata, o medianamente sensata, va a analizar, bueno, ¿y de dónde saca el gobierno, el salario que le pagan, a los médicos, la educación, ¿qué es? ¿no te pasa, que en Cuba, hay un único, o no me ha venido, hasta hace poco, un único empleador, o bueno, que maneja, y paga, y quita, y cobra, que se yo, como ellos manejamos eso, diciendo que, es gratuita, esa es la pública, ¿bien? yo recuerdo, cuando yo empecé a trabajar, de otro muchacho, me pagaba en un sobre, en el OEA y en un sobre, que tenía, decía, salario bruto, tanto, vamos a poner, 200 pesos, salario neto a cobrar, tanto, por consideraciones sociales, tanto para salud pública, tanto para esto, salió un descuento, y después decía, neto a cobrar, el salario bruto, y el salario neto a cobrar, hay una diferencia, entre uno y otro, por todas estas prestaciones, que le cobraban, a la persona, yo recuerdo eso, durante hace un año, que fue, cuando yo entré a trabajar, y tuvieron la revolución, después se lo quitaron, entonces, era el salario a cobrar, ya, no te decían, ni neto, ni bruto, que era el salario, realmente, neto, no era el bruto, era el neto, y siguió viniendo, de esa manera, se iba llegando así, entonces, bueno, evidentemente, ahí había, un descuento, que se decía, pero eso no es un problema, de Cuba, eso no es de todos los países, de Cuba, eso es el total, o sea, si quieren tener calles, avenidas, puentes, y cosas esas, tienen que tener una, el Estado tiene que contar con un recurso, que les entre, realmente así, es así, ¿no es que no? Y, por ejemplo, en Cuba siempre hubo, visto eso, a punto de vista, hospitales gratuitos, yo recuerdo que el hospital Calixto García, que es el hospital más grande de La Habana, siempre fue público, además, la atención, bueno, ellos no son hospitales, como dióculos, siempre lo fueron, ¿bien? Entonces, bueno, el pueblo mantiene, las instituciones, el pueblo da contenido a la voluntad social, el pueblo es el que crea la soberanía, o tiene la soberanía popular en sí mismo, y entonces, bueno, los actos de gobierno, deben sujetarse, a los elementos constitucionales, porque la constitución, no es más que las reglas del juego social, la constitución es un acuerdo, tácito y expreso, entre el pueblo y el gobierno, las normas de la dirección del país, los derechos ciudadanos, son esto, las instituciones, son esto, eso lo dice la constitución, ¿bien? Lo que los ciudadanos tienen derecho, es a esto y a esto, lo que el gobierno tiene que hacer, y se supone, que tanto los ciudadanos, como el gobierno, se ajuste, a lo que está establecido en la constitución, que es, la materialización jurídica, del pacto social, entre los ciudadanos, y el gobierno que está dirigiendo, el gobierno que se ve entregado del poder, y se supone que ambos tengan que adherirse a eso, y cuando uno los dos, no cumple con el pacto social, el otro va a decir, no, espérate, esto no sigue así, esto hay que cambiarlo, de alguna manera, ¿ok? Ok, entonces, bueno, la constitución, también sirve para algo que es importante, que es que para que los gobernantes obedezcan, o sea, los gobernantes no están solamente para mandarlos, sino también para obedecerlos, ¿qué quiero decir con esto? Que las normas constitucionales, son obligatorias, para una parte y para la otra, el gobierno no puede desentenderse de las normas constitucionales, porque esa es la regla de juego que establece las normas de la nación, y los derechos de todo el mundo, y por lo tanto tiene que obedecer a esas normas y a esas reglas de juego, también como todo lo demás, como todo lo demás, ¿bien? Entonces, bueno, estas son las consideraciones, con relación a este asunto del poder, hay algunos otros elementos que yo quisiera tocar, pero bueno, en otro momento y en otra situación, que tienen que ver con esto de cierta manera, bueno, me parece que van aquí, pero no voy a usar demasiado la atención de ustedes, de la paciencia, no es del poder, pues me parece que van a ir. Si hay alguna pregunta, por favor, con muchísimo gusto, damos la disposición de responder. No sé si a los que quieren regresar a la política, les ha servido de acuerdo a eso. Mi nombre es Guilherme Casado, miembro del Movimiento Político Somos Humanos. Yo creo que entonces, he visto una diferencia, podemos llegar a un análisis, debido a la definición de poder, y de poder político, en Cuba, el poder que se ejerce, no es poder político, porque decíamos ahí, el poder político ha centrado una idea, una idea que responde a los intereses, a los beneficios de la sociedad. Es decir, ese no es el poder que se está ejerciendo en ese momento, no existe, no es que se ejerce, no existe el poder político, de los gobernantes actualmente en el país. No exactamente estoy de acuerdo con eso, existe ahí un poder político, hay un poder político que se acata, o sea, la gente obedece a las normas que se dictan, y a la actuación del gobierno. Lo que pasa es que la definición genuina, ortodoxa de lo que debe ser, no se ajusta exactamente, pero hay un problema, se acata, se acata, y por una mayoría todavía es importante, aunque la gente anímicamente quizás no esté de acuerdo, de hecho acata las decisiones que el gobierno toma. Lo que pasa es que esas decisiones son cuestionables, son cuestionables, desde este punto, desde como tú lo estás haciendo, desde este punto de vista, debiera ser de otra manera, teóricamente hablando, debiera ser de la forma que lo estamos diciendo. Además, ellos pueden decir, nosotros tenemos una idea, nosotros seguimos esta idea, lo que pasa es que habría que ver si esa idea es compartida por la gran mayoría de los ciudadanos, que es lo que no se hace. Porque en este momento histórico que estamos viviendo, lo que debía ser es un plebiscito, a ver si realmente la gran masa de la población está en acuerdo. ¿Verdad? Pero lo que está pasando, por ejemplo, con esta cuestión de otros 18, nos está diciendo que ellos desprebiscitan nada, que el territorio no va. Absolutamente no. Todo va a seguir como ellos consideran. Entonces ya a partir de ahí, hay un divorcio evidente entre el sentir de la población y lo que ellos pretenden seguir haciendo. Lo hay. Y yo creo que no están conscientes de eso, ellos no se lo saben. Hay un fragmento, si me permite. Si. Hay un fragmento aquí que yo, cuando estuve una vez allá en casa de... O sea, que tal vez la declaración de independencia de los Estados Unidos, que tal vez se ajusta muy bien a la realidad del cubano. ¿La declaración de la experiencia en los Estados Unidos? Ese fragmento que está ahí enfatizado en amarillo. Ajá, vamos a verlo. Ustedes saben que la declaración de independencia de los Estados Unidos y la Constitución norteamericana fueron muy emblemáticas y tuvieron muchísimo que ver en el desarrollo posterior de la Revolución Francesa e inclusive de la Revolución... Muchísimos de los próceres de este país pues cogieron en cuenta esa Constitución y eran, en algunos casos, ata por norteamericanos. Eso es una realidad histórica. Lo que nos trae, él dice así, y como toda experiencia lo ha demostrado, el género humano está más dispuesto al sufrimiento mientras el mal sea soportable que al derecho propio de abolir las formas a las que se ha acostumbrado. ¿Es interesante eso? O sea, la gente está en la disposición de aguantar hasta donde pueda aguantar para no hacer cambios que bueno, que está por ver lo que va a pasar. Pero lo que está diciendo eso es que esa es la situación que yo creo que estamos viviendo ahora aunque me parece que eso se va deteriorando bastante rápido. Bien, por un lado, mientras el mal sea soportable, mientras el mal sea soportable, que al derecho de abolir las formas. Bueno, habrá que ver hasta donde el mal es soportable. Habrá que ver eso. Eso por un lado, hay otro fragmento que dice así, revelan la intención de someter a dicho pueblo al absoluto despotismo. es su derecho, es su deber entonces derrotar a tal gobierno y nombrar nuevos guardianes de su futura seguridad. Es decir, es lo que dice la Declaración Universal cuando dice para que el hombre no se vea compelido al supremo del hecho de la rebelión contra las situaciones extremas. A mí lo que me parece es que el gobierno nuestro desgraciadamente está dejando pasar una oportunidad que es esta de ahora como dejó pasar cuando la de la perestroika que evidentemente lo tiene en una posición encontrada ahí de no querer ceder absolutamente en nada y eso puede ser muy peligroso para todos los cuerpos, para todos nosotros, etc. Porque eso puede derivar en una situación incontroable en un momento determinado y bueno, ya hemos visto lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en otro lugar, es una situación terrible. Eso es muy penoso. Pero bueno, todo parece indicar que ellos no tienen la intención de aliviar la situación. Eso es lo que parece. Bueno, ¿alguna pregunta? Mi nombre es Iliana Hernández y soy miembro de Somos Más. A ver, yo tengo una duda porque yo tengo entendido que los gobiernos además del poder político y todo eso tienen el poder económico porque es quien gestiona el dinero del pueblo en general, de todo lo que lo que el pueblo produce a través de los impuestos, de la seguridad social y todo eso. Pero el gobierno cubano es un gobierno que no sabe gestionar el dinero del pueblo, que no, está visto que no sabe administrar el dinero del pueblo, ni nosotros sabemos en qué se gasta el dinero del pueblo. Entonces, me, tengo esa duda que quisiera que pudieras ampliar un poco más. Pero no me quedas raro en qué consiste tu duda exactamente. ¿Dónde está la duda? De qué poder, exacto. En todo caso, nosotros somos los que le pagamos al gobierno. El pueblo es quien le paga al gobierno. Yo vivo, he vivido 20 años fuera de Cuba y yo veo, por ejemplo, en España quien gestiona el dinero es el gobierno, quien administra es el gobierno pero porque nosotros somos los que votamos para que sean ellos los que administren nuestro dinero y si no nos gusta cómo tú administras o cómo tú gobiernas, dentro de cuatro años te echamos como hicimos con Aznar con la guerra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer llegar al gobierno que no estamos de acuerdo con la administración de nuestro dinero? Vamos, parte. Hay una hay una conferencia en esta si quieren llamarlo conversatorio en que nosotros vamos a analizar un tema que vamos a llamar así, el Estado. para dejar claro algunas cosas con relación al Estado que me parece que no está muy claro. En primer lugar, el Estado tiene una función muy particular y ha sido discutido desde muchos puntos de vista, el Estado tiene por lo regular aquellas funciones que los particulares no quieren y van a subir. Por ejemplo, para ponerle un caso, se quiere construir una carretera como la carretera central de Cuba que fue de Piranderrillo hasta Oriente y eso vale cualquier cantidad de dinero. O sea, ningún particular, ni siquiera un grupo de particulares con plata hubieran podido hacer la carretera central porque son cosas muy costosas, tremendamente costosas y la pregunta sería ¿para qué yo quiero hacer una carretera central? ¿Puedo invertir mi dinero en eso? Ah, para que la gente lo utilice. Entonces, para cosas de esa naturaleza, para un puente, para la seguridad pública de las personas, la policía, para la protección del país, el ejército, para eso tiene que haber el Estado y es todo el que se ocupa de esas funciones. Ahora, ¿cómo obtiene el Estado el dinero para esas funciones? De los impuestos que pagan los ciudadanos, de los despuestos estos de los que estábamos hablando, de ese dinero que nosotros le entregamos, a veces voluntariamente, a veces no tan voluntariamente pero que por ley hay que entregar al Estado para que el Estado haga ese tipo de cosas. Que hay una inundación en que arrasó por un pueblo, bueno, hay que construir las casas, el Estado tiene dinero. Esa es la función del Estado. Siempre se ha dicho que el Estado tiene aquella función que los demás no quieren, hacer un faro para que le entren los barcos con la bahía, ese tipo de cosas que la gente no le tira a eso como decimos el cubano, pues bueno, el Estado debe ocuparse de esas cuestiones básicas. y por supuesto administra ese dinero para la seguridad social, para construir hospitales, para... Pero en los países donde existe la propiedad privada y existe el comercio en particular y existe la inversión privada, pues no es tan así. Porque la gente, es verdad que no todo ahorita una cantidad, pero la otra cantidad la tienes tú y tú haces con ellos la otra. Mira, es tuya. Tienes un negocio, tienes una empresa, tienes un empleo. Eso de ahí, el Estado no te toca eso. Déjame terminar. El Estado lo que toca es la parte que tú y que todos los demás le entregas para financiar. En esos países eso no se ve tanto porque las personas que tienen dinero y que tienen recursos y que tienen que ser no se ven tan afectados por lo que el Estado hace con eso. Además, el Estado ahí donde sí se pide cuenta a la actividad estatal tiene que explicar dónde fue para ese dinero y dónde fue, etc. ¿Qué ha pasado en Cuba? En Cuba, desde el principio, el Estado no ha dado cuenta a la población de los gastos que hacen. No lo ha hecho. ¿Ok? Eso es uno de los problemas básicos que no se sabe aquí. Creo que ustedes lo tocaban una vez en un video que hicieron de los fondos del Estado, cuánto gastaba el Ministerio del Interior, cuánto gastaban las entidades estatales. No se sabe. Sobre todo, hay determinados ítems que son cerrados completos. No se sabe. Inclusive, se ha creado una Contraloría de la República para determinadas inspecciones pero que llega hasta un punto. Hay niveles por encima de la Contraloría que la Contraloría no puede inspeccionar, no puede inspeccionar. ¿Ven? Y si lo hacen, se queda ahí y no se explica qué pasa con eso. ¿Ven? Entonces, esta es una de las exigencias más que nos hemos tenido. Una más. Entre las muchas exigencias, ¿por qué no se le da explicaciones al pueblo cubano de los recursos? ¿Ven? Y a mí me parece que no lo van a dar. No. No creo que se pueda lograr eso ahora en este momento. Eso se sabrá en algún momento de futuro. ¿Qué pasó y a dónde fueron esos recursos y dónde se gastó eso y cómo fue? Pero en este momento yo no creo que sea política del Estado dar explicaciones a esto. No me parece que ellos tengan esa disposición. Así que, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede exigir eso como otras tantas cosas que se puede exigir. Otras tantas cosas. Pero eso sobre todo es un punto para ellos medular, un punto básico en que ellos ahí no se van a meter. No me parece que van a decir. Esa es mi impresión. Profe, mi nombre es Alexei Gamet y soy miembro del Movimiento Sonhoas. Profesor, mi pregunta es según su punto de vista de los distintos tipos de poder, ¿cuál es que usted cree correctamente que usted debería usar en cualquier sociedad para establecerlo como un niño? En cada sociedad no debería haber un tipo de poder, sino debería haber lo que se conoce en derecho como la impartición de poderes del Estado. O sea, debía haber tres poderes que son los que están establecidos regularmente en las constituciones más avanzadas del mundo. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero esos tres poderes debían ser independientes de tal manera que el que hace la ley hace la ley ahora, pero ya no tiene nada que ver con eso, él no administra la ley, él nada más que la hizo. De tal manera que si la administración de justicia entiende que éste que hizo la ley tiene que comparecer, tiene que comparecer, aunque él sea el que haya hecho la ley. Es decir, de tal manera que hay una independencia de los poderes y el poder judicial puede, sobre la base de la ley que creó otro, que no la hizo el poder judicial, pero cogiendo esa ley y decir, tiene que venir aquí comparecer fulano de tal, acá, y le van a aplicar la ley esa que sea. El poder ejecutivo lo que va a ejecutar es lo que diga el tribunal. Si el tribunal dice preso, cinco años, el poder ejecutivo se va a encargar de que hay una prisión y que esté allí los cinco años. Pero el poder ejecutivo no hizo la ley ni tampoco la aplicó, solamente dio cumplimiento a lo que la ley establecía. Y eso es lo que se llama la tripartición de poderes. De tal manera que nadie que pertenezca a ninguno de estos poderes puede decir que está exento de toda la responsabilidad y que la ley no lo va a tocar nunca. A no ser que cuando aparece aquí en la ley de procedimiento penal se diga que para juzgar a un miembro del Consejo de Estado hay que tener la autorización del Consejo de Estado. Entonces, bueno, y ahí los tribunales no tienen facultad para juzgar. Si por alguna razón se le da una acusación contra un miembro del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, ¿bien? El tribunal no puede llamar a este poder. El tribunal tiene que pedir autorización a un organismo a que pertenece a esa persona para ver si le permite llamarlo a juicio. Si ese grupo de poder dice que no, pues sencillamente hay que sobresedir las actuaciones. ¿Cuál de ese pedido dice? no hay más nada. No. Todo evidentemente así. hay un grupo de personas que está fuera de la ley. Absolutamente fuera. No tienen responsabilidad. Los tribunales no pueden aplicarle lo establecido. Entonces, en esa situación hay un grupo que no, sencillamente no tiene que responderle. Hay un grupo grande. entre otras cosas. A ver, alguna otra pregunta. No, yo no, Pedro Acosta miembros de Somos. Yo fui político equivocado de la mano izquierda. Yo veía una cosa que usted decía ahí que el gobierno no ha sabido aprovechar el momento. no lo va a aprovechar. Por desgracia, como también decía usted. Y Raúl, una frase, una pequeña cosa que dijo Raúl en el Congreso al final. Nunca permitan que haya otros partidos. El día que permitan que haya otros partidos se acabó la revolución. O sea, ellos de hecho están reconociendo que no tienen la soberanía ni la autoridad del pueblo para gobernar. Están manipulando toda esa soberanía. La otra cosa sería pueden crear todos los partidos que ustedes quieran que nosotros siempre vamos a tener el apoyo popular masivo. Pero esa no es la oposición. Yo pienso que por eso nos reprimen tanto porque ellos saben que no tienen la mayoría. En realidad la mayoría es la oposición. Lo que pasa es que no nos dan margen, no nos dan... Si no, no pasaron las cosas que pasaran. Esto que está pasando con otros 18 es para mí la muestra más eloquente. es que ellos tienen un temor muy grande a la participación de la ciudadanía en las elecciones de forma democrática. Ellos tienen mucho temor y por eso están haciendo las cosas no se pueden, no puedes salir de tu casa. En fin, ese tipo de cosas que están haciendo que evidentemente lo que muestra es eso. Muestra que ellos están muy preocupados porque si no tuvieran ninguna preocupación como era en el año 59 o 60 es de acuerdo viviendo lo que quieren. Esto es evidentemente nosotros tenemos la inmensa mayoría y en aquel momento si lo hubieran hecho lo hubieran ganado a ellos durante un tiempo largo durante unos cuantos años lo hubieran ganado. Ya ahora ya vamos a hacer eso a la referencia. entonces nosotros al cumplir con las leyes y con lo que establecen ellos ya nosotros lo estamos legitimizando ellos como gobierno no. Bueno, había dos criterios ahorita en la elección. una que era cuando eran electos democráticamente y otra cuando cumplíamos la ley o las normas establecidas por ellos. ¿Acatábamos? Cuando acatábamos. Vamos a compartir. Hay una persona que a mí me gusta leer mucho y si te ha escuchado se llama Amor, a poco de eso. Te pregunto porque también como el tema es el inmensal se hablaba mucho y se publicaba mucho de muchas personas que no estaban de acuerdo con la visita de Obama acá a la isla porque decían que Obama con su visita lo que iba a hacer era darle dignidad al gobierno de Obama. Bueno, vamos por parte. Yo le decía que hay una persona que para mí es un gran político un gran filosófico uno de los enciclompegistas de la revolución francesa que un trabajo dice así que ahora tú estás diciendo que lo estás respondiendo en el nombre. Mientras un pueblo se ve obligado a obedecer y obedece tan pronto como se puede quitar la carga y se la quita hace mejor. Bien, entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros estamos obligados a obedecer hay un orden legal que está establecido en el país que nosotros hemos cumplido. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? Utilizar ese mismo orden legal para decirle no estamos de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo. Si hay los que saben eso están tratando de que no usemos ese orden legal pero nuestra tarea, nuestra misión, si nosotros estamos de acuerdo es buscar la manera de usarlo, utilizarlo y demostrar al mundo y al gobierno que nosotros decidimos que esta historia debe ser arsigado, debe terminarse. Bien, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, el hecho que estemos cumpliendo con la ley que no seamos a romper vidriera no estoy diciendo que estamos legitimando porque por otro lado estamos trabajando para decir no, esto no lo queremos más, no queremos seguir con esta situación. Lo estamos haciendo paralelamente, o sea, nuestra posición está clara. O sea, no queremos infligir y llevar al país a una situación de anarquía, de guerra civil, de desastre, eso no lo queremos. Estamos tratando de evitar eso por todos los países, que lo quieran otros pero no nosotros, pero al mismo tiempo no quedarnos con los brazos cruzados y callados. estamos tratando de usar los recursos, los pocos recursos que tenemos para decirle al gobierno y al mundo que nosotros no estamos de acuerdo con esta situación. No tenemos la situación. De eso se va. Yo quería decir, bueno, me aliesen que preside el movimiento de los homos más y lo que debería decir es que hay veces que se hacen conteos mentales en momentos equivocados. Aquí la gente dice me han llegado a hacer el burro. No, ahora sí hacen elecciones estoy seguro que queda Raúl de nuevo. Porque la oposición no tiene aquí el respaldo apoyo. Lo primero que habría que decir es que el respaldo y el apoyo hay que gestionarlo. Si yo no tengo oportunidad de acceder a los medios masivos de comunicación, de presentar una propuesta, un programa, de presentar un equipo de gobierno con miembros preparados, competentes, responsables, si yo no tengo la oportunidad de crear confianza en ese equipo, de someterlo al juicio público y de confrontar mis argumentos con quien ostente el poder, tú no puedes determinar que yo no tengo apoyo. Porque estaría cayendo en lo mismo que si dijeras que en Cuba la gente no le gusta la carne de res. porque la gente no está comiéndose la carne de res en la calle o en los parques. Porque el problema es que mientras exista una prohibición que diga que si usted come carne de res va a preso, muy pocos van a manifestar yo como, yo compro, yo trafico carne de res. sin embargo sabemos que cientos de miles de personas y probablemente la población entera del país le guste, necesite, consuma de vez en cuando y hasta estaría muy contenta con que la carne de res estuviera en todo lado. Y eso mismo pasa con las ideas políticas. Entonces a veces la gente dice fulano ¿Quién es fulano? ¿Quién conoce a fulano? El hecho de que fulano no se conozca no dice que fulano no es una persona brillante con capacidades, con facultades. Lo que dice es que ese fulano o esa fulana no ha podido ser de conocimiento de todo el pueblo muchas veces porque ese mismo pueblo no ha indagado y no ha buscado y no ha tenido el valor de conocer a esas personas. Incluso un partido o un movimiento puede hacer las cosas perfectamente bien y tener muy pocos miembros o casi ninguno porque esa parte decidir ser miembro de una organización de oposición no la toma o no depende de ese grupo depende de las personas en sí. Entonces a lo mejor se vienen millones de simpatizantes que no se atreven por ese orden legal que existe a decir yo soy miembro de eso y quienes mejor lo saben son los miembros del gobierno porque si no ya hubiesen legalizado que exista una oposición pero el otro referente que nos queda para saber que si es posible ese cambio y que además el legítimo que seguramente va a darse es la historia. Cada vez que un gobierno dictatorial como este que se pasaban décadas al frente de un país jugaron hacer elecciones perdieron jamás en la vida han ganado están todos los casos habidos y por haber en un interrogatorio que me hizo un teniente coronel de la seguridad de estado que me decía una frase que resume esto los que cometieron los que los que como como él decía la frase los que lo intentaron no sobrevivieron al error y nosotros no vamos a caer en eso por lo tanto es algo que está muy claro ¿alguna otra pregunta? vamos si no hay más pregunta no se ha terminado gracias